o único, inen, en vano, es decir, días que están en vano entre dos fiestas, o días sobrantes entre dos fiestas, lo cual nos dice de paso que la fiesta era el momento importante de la ventana, por eso había tantas fiestas, este, seguimos, fíjense que también pueden tener un origen adjetivo y como se forman de adjetivos, meláctic es recto, ¿cuál es el sufijo adjetivo en meláctic? Adjetivo, el sufijo que califica al sustantivo, bueno lo pueden deducir de patic, bien dispuesto, ambos términos, meláctic y patic comparten un sufijo, ¿cuál es este? Tic, sufijo adjetivo por excelencia, meláctic, algo muy recto, muy derecho, completamente plano o recto, ¿sí? ¿Quieres decirlo? Bien, costic, a ver otro que tenga tic, triltic, adjautic, etc, tic significa que tiene la característica tic, y también pueden tener un origen mixto, que estos son los más comunes cuando mezclan elementos gramaticales, por ejemplo, centric, ¿qué tipo de término es, de punto de vista gramatical? Centric, es un sustantivo, quetsa, un verbo, senquetsa, entonces perseverar, bien, este, en este caso, gracias a lo que le da característica gramatical es el último sufijo, no el primero, porque el primero se pierde, así que este componente sigue teniendo, es un radical sustantivo, pero predomina, gramaticalmente hablando, en la característica del segundo, ash, antes, ¿qué cosa es ash? ¿qué tipo de palabra? Un adverbio, colli, ash colli, bisabuelo, y por supuesto que adquiere la característica gramatical del sustantivo, del último, bien, ash colli, esto es, esto es interesante porque en la actualidad creo que ya no se está diciendo ash colli, o por lo menos en algunos lugares, se está sustituyendo con otros conceptos como gran padre y cosas así, gran abuelo, papatli, ¿qué palabra es? Sustantivo, y fundamentalmente les diré que es, este término, papatli, es la causa por la cual, los sustantivos del náhuatl cuando se aplican como nombres o como títulos de personas pierden el sufijo sustantivo, y se quedan en este caso como papas, y esa es la causa por la cual los sacerdotes de chicas fueron denominados por los españoles papas, claro los españoles estaban haciendo una asociación con la idea de papa, que en el lenguaje cotidiano de allá significaba padre, rey, padre, es decir, el sacerdote, y este, ellos hacían esa analogía, pero el origen de la palabra es netamente de acá, los sacerdotes se llamaban así mismo los papas, porque iban melenudos, tenían promesa de no cortarse el cabello, ¿solti qué tipo de palabra? Adjetivo, tic, así que, papa, soltic, melena, melenudo, es la característica de los sacerdotes, hueca, ¿qué palabra es? Adverbio, itoa, verbo, huecaitoa, ¿qué quiere decir literalmente huecaitoa? Literalmente, decir desde lejos, o desde mucho antes, o decir lo que va a pasar a lo lejos Sí, y esto les da una idea de que también los términos relativos a distancia se pueden usar, no solo para distancia en el espacio, sino también en el tiempo coltic, ya saben que es un adjetivo, tlalía, verbo, colalía, curvar o contraer, ¿por qué se dice colalía y no coltlalía? Regla eufónica, ¿qué dice qué? No puede haber una T entre dos L, cuando los unen, así que se arrastra esa T, se elide de hecho, y se queda como colalía, además ustedes se dan cuenta que la lengua náhuatl tiene cierta preferencia por arrastrar algunas consonantes, como las nasales o la L, o la P, o la K, esas las arrastra, este T, tliptic, claramente es un adjetivo, cuau, tla, ¿qué tipo de palabra es? Aquí, esa es una composición, y la verdad, formalmente es un adverbio, pero funcionan como sustantivos bien, es un grupo muy grande de términos en agua para el cual no cabe propiamente una clasificación del español, y entonces habría que trabajar a ver que nombre darle ese tipo de cosas Tlil Cuautla en el bosque denso en el interior del bosque, bien si si tienen alguna pregunta me interrumpen, hay algo más abajo, ya se acabó ok, cuestiones hasta aquí Carlos aprovecha para discutir cualquier cosa que surja vamos a repasar un poco el vocabulario, oye Mauricio, tú vas a usar el cañón vamos a darle descanso al cañón un poquito porque me tiene sufocado aquí este ay que huevo este rinconcito huevo, oye este a que le iba a decir vocabulario que proponen para repasar de vocabulario a ver, yo tengo algunas ideas pero me gustaría escuchar adverbios de tiempo adverbios de tiempo términos relativos al tiempo están metiendo un poquito un poquito fuerte fíjate que yo preferiría repasar o seguir en el repaso de nombres de deidades eso nos obliga de todas maneras este si los términos relativos al tiempo y al espacio son particularmente abundantes y a veces complejos este los posicionales y demás oye pero estoy buscando mi clase y no la encuentro así que vamos a tener que improvisarlo a ver quien me menciona el nombre de alguna deidad bueno claro ya lo estudiamos y todo significa que cosa fluido claro literalmente fluido al margen de que tiene otros sentidos otro nombre que no hayamos estudiado chipe tótec chipe tótec es fíjese chipe tótec es un término por el estilo a ver si te escribes mejor de de esta época quien encuentra la semejante tiene un sufito posesivo órale es un término compuesto de otros dos términos a través de un sufijo de posesión que en el caso de Tezcatlipoca es muy fácil es la i pero en el caso de chipe tótec tó así que chipe tótec se escribe por separado chipe y tótec por mera costumbre no es necesario pueden escribirlo junto también porque tiene la misma estructura exactamente que otro conjunto grande de a ver les voy a poner otro ejemplo de este tipo de composición es el nombre de la madre tierra ¿qué significa? madre de los dioses exacto tenemos aquí el posesivo que ya estudiamos es de los plurales este es el singular así que su humo del espejo pero su mamá de los dioses así que tenemos fíjense tres tipos de sufijos y eso significa que tres tipos de pronombres posesivos lo cual implica que todos los pronombres posesivos se pueden usar para formar un tipo de sustantivo que no tiene nombre que yo sepa que no tiene nombre propio habría que buscarse ¿cómo le llamarían esos sustantivos? en realidad son frases en español son frases frases completas este podríamos llamarles sustantivos a ver a ver ¿qué nombre se te ocurre? no son posesiones porque ahí nadie está poseyendo al concepto de hecho el concepto mismo tiene una posesión interna y eso es lo que se hace explícito ahorita buscarle el nombre caso de chipe Totec ¿cómo se traduce? Totec correcto ¿qué pasa cuando poseemos alto? por ejemplo ¿cómo se dice madre? Nantli o Nancy cuando poseemos Nantli se elide o se elimina ¿qué cosa? sufijo nominal y se queda en Nant lo mismo pasa en este caso ¿cuál es la palabra? Tekutli aquí tenemos lo siguiente Tekutli se elide por regla de sufijo nominal pero también se elide se elide por norma y solo en este caso se apropopa la palabra y se queda en Tek se elide la última vocal con el saltillo ¿bien? así que no es propio decir chipe Totecu chipe Totec con acento en la hoja chipe por su parte deshollado descarnado deshojado porque es un nombre muy literal de la mazorca madura cuando se deshoja chipe es el verbo deshojar o este ¿cómo se llama cuando abres una mazorca? no es descarnar sino deshojar la mazorca así deshojar la mazorca así decir y entonces esa es una metáfora de cambiar o mudar de piel los animales que mudaban de piel o que mudan de piel para los antiguos eran un emblema de renovación por supuesto entonces cuando vean imágenes de personas que están mudando la piel eso significa que se están renovando se está haciendo una distinción entre la piel que representa el pellejo lo de afuera es decir el ser material y lo de adentro que se pinta en rojo generalmente representa el alma la conciencia etc es una oposición gráfica este otro término sagrado otro nombre sagrado tepeyolo tepeyolo es como decir el lado de chocolate está bien sencillo de entender a ver tepeyolo ¿bien? ¿qué es? tepeyolo exacto tepeyolo que se pierde por regla más lloro traducción el corazón de la montaña ¿qué significa el corazón de la montaña? ¿qué idea es esa? se representa como un jaguar o un coyote a veces este un animal que vive con una madriguera asociado a la oscuridad porque el corazón de la montaña es oscuro pero también significa otra cosa les voy a decir esa deidad en antropología se dice que es una idea asociada con los movimientos de tierra con los subterráneos el agua subterránea y por lo tanto con actividades ocultas como la brujería o prohibidas como cuestiones sexuales y demás ¿bien? pero tiene un gran sentido metafísico formidable y es el siguiente la curva del cerro fíjense que un cerro se dibuja aerolígicamente así ¿verdad? la curva el lado afuera del cerro representa en esta visión la apariencia mientras que la cueva o el off-talk que hay dentro representa la esencia pero también hay algo más es obvio que si tú atraviesas la montaña a través de la cueva caminas mucho menos que si subes la cuesta y la vuelves a bajar así que esta deidad de Peyolot y en general el concepto de la cueva representa el atajo entre dos puntos ¿qué cosa es un atajo entre dos puntos? es una metáfora obviamente ¿una metáfora de qué? y eso es el sentido profundo de esta deidad esta deidad es una vocación de Tezcatlipoca que no por gusto es el señor de la percepción ¿qué cosa es un atajo? la aplicación de una capacidad de síntesis de sintetizar ¿ves? por ejemplo un niño traduce una multiplicación como un conjunto de sumas ¿ves? yo sumo tantas veces esto y bueno me da tal cosa y le da bien pero nosotros podemos hacer algo más sintético podemos decir tanto por tanto igual a tanto para el niño que no se conoce las tablas eso es magia ¿pero por qué? ¿ves? podemos hacer algo todavía más sintético como hacen los matemáticos los matemáticos de pronto se van mucho más allá de la multiplicación y te hacen unas expresiones que tú dices pero hombre claro que esas expresiones yo las puedo poner con palitos y bolitas y las puedo reducir a meras sumas y restas en el fondo es eso no es más que eso pero están aplicando poder de síntesis entonces es la deidad del poder de la síntesis y eso es una facultad de la percepción o de Tezcatlipoca porque imagínense imagínense que hace el perro para llegar a la casa va contando cada casa ni siquiera la cuenta va oliendo cada casa y si acaso ves si esta es amarilla y aquella rueda una tras otra así ta 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 no puede hacer algo tan simple como lo que hace uno es decir número tal de la calle tal ya te olvidas de lo demás ni siquiera tienes que mirar vas directamente a aquello para el animalito eso es magia ¿ves? bueno los animalitos también tienen sus capacidades que para nosotros son bastante mágicas en fin cuando uno consigue a través de una facultad atravesar atravesar la montaña atravesar lo escabroso de una manera más sencilla pero que al mismo tiempo implica un esfuerzo especializado eso es justamente lo que representa esta deidad y es al mismo tiempo una propuesta las deidades de Anáhuac son propuestas de acción lo que nos están diciendo estas deidades es